Hola, hola, que tal mis amigos de Costa Ciclismo, aquí estamos nuevamente reunidos con todos ustedes vamos a brindarles a esta hora toda, toda, toda la información del maravilloso mundo del deporte de las pielas y los pedales y ya estamos ubicados en territorio suizo para contarles todos los detalles de la quinta etapa del Tour de Romandía la carrera suiza francófona que nos ha mantenido ocupada toda esta semana y que hoy inicia con su última etapa y el liderazgo del español Carlitos Rodríguez que ayer le arrebató la general en el primer lugar a su compatriota Juan Ayuso segundo está Alexander Blasso a 7 segundos, tercero Florian Lipovic de Alemania 9 cuarto Dylan Van Vilder a 21 y quinto Juan Ayuso el líder a 27 el mejor latinoamericano Richard Carapaz que ganó la etapa del día de ayer séptimo a 49 segundos, en verdad el puesto 10 a minuto 23 segundos el colombiano en un nuevo top 10 de la clasificación general desde que reapareció o desde que comenzó la temporada en el año 2024 mis amigos de Costa Ciclismo, gracias a todos por su sintonía muy amable recuerda deja tu like, recuerda activa la campana de notificaciones para que la plataforma de youtube te pueda avisar cuando hay nuevos videos en este canal si señor así es, Costa Ciclismo quiere llegar a 212 mil suscriptores antes de que se acabe el mes de abril este cuarto mes del año con su ayuda lo podemos conseguir simplemente tiene que darle click al botón de suscripción y usted sabe que es lo más chévere, que es gratis completamente gratis, también se puede hacer miembro y donar dándole click en el símbolo peso señoras y señores, hoy un circuito en la última jornada del Tour de Romandilla en la localidad de Overnier tendremos 150 kilómetros con una etapa que presenta 3 puertos de montaña de tercera categoría que es el mismo, el puerto de Dardañi es un puerto de 1600 metros un poquito más de kilómetro y medio al cuadre 4.0 4% de inclinación media no es tan fuerte, es muy pedaleable hay dos sprints especiales en Cartañi tendremos entonces una jornada importante porque las diferencias en la clasificación general son mínimas y las primeras informaciones de la etapa nos señalan de que hay mucha lluvia terreno mojado vamos a tener hoy en esta jornada del Tour de Romandilla es decir que si es un circuito urbano y tendremos terreno mojado un circuito semi urbano y con el pavimento húmedo bueno, hay que tener cuidado con las caídas esta es la última etapa hay muchos corredores que se están cuidando para lo que viene y evidentemente el tiempo pues les afecta esa condición la jornada comienza con un puerto de tercera en el kilómetro 17 tendremos luego el paso por Cartañi y la primera vuelta en el kilómetro 35 del circuito luego pasaremos nuevamente por el puerto de tercera categoría 51 kilómetros el sprint de Cartañi y la segunda vuelta en el kilómetro 70 luego tendremos otro paso por el puerto de tercera fíjese usted que el terreno no es completamente llano bastante sinuoso sub y baja constante el paso por Cartañi al kilómetro 98.5 y la tercera vuelta en el kilómetro 104 y luego te serán un total de cuatro vueltas en el circuito el tercer puerto de montaña de Dardañi en el kilómetro 120 el sprint de Cartañi y la salida del circuito en el kilómetro 139 para ya afrontar los últimos 11 kilómetros en un terreno diferente y sinuoso aunque pareciera aquí por la inclinación de la etapa que terminara un poquito picando hacia arriba pero no es mucho la verdad serán 150 kilómetros de emociones que viviremos en un tour de Romandía que nos ha entregado realmente grandes satisfacciones a el ciclismo latinoamericano por la actuación primero de Richard Carapaz en un ataque furtivo un ataque impresionante en la etapa de ayer que le permitió la victoria al corredor ecuatoriano sacudiéndose un poco de los malos resultados que había obtenido desde el año anterior bien por Richard Carapaz y eso le permite meterse un poco en la clasificación general individual a pesar de que está lejos en relación a los que están por ahí a menos de 30 segundos de todas formas la actuación de Richard Carapaz ha sido importante en el día de ayer y también en toda la carrera Carapaz está a 49 segundos ojo los intentos por parte del Bora seguramente van a venir porque Ablazón solamente está a 7 segundos y Lipovic está a 9 segundos con alguno de los dos corredores el equipo alemán va a intentar sorprender a Carlos Rodríguez y al equipo de líneos que también hizo un buen trabajo y que ha hecho también una carrera inteligente cuando se pensaba que el UAE Iba a dominar de principio a fin la competencia en el día de ayer incluso desde el comienzo de la cuesta empezaron a caerse corredores del UAE como Jan Christel como Brandon Manulti y dejaron solo a Juan Ayuso Juan Ayuso quedó a 27 segundos en una etapa cuyo terreno no le favorece al ciclista español porque es un terreno más bien para clasicómanos y prácticamente ha perdido esta vuelta del Tour de Romandía entonces el líneos tendrá que tener ojo a visor con la gente del Bora el líneos trabajando con Egan Bernal tiene un equipo fuerte con Tai Aresman que está en el puesto 21 a 3'46 así que veremos a ver qué pasa allí con el equipo británico otro equipo que podría tener acción es el Soudal que tiene 21 segundos a Ilan Van Wilder el ciclista de Bélgica es el mejor de su equipo por encima del campeón del mundo Julian Alafir 21 segundos es una diferencia que para este tipo de circuitos ya es más más abultada no es la diferencia grande verdad porque 21 segundos no son nada pero en este tipo de circuitos donde no hay grandes ascensiones donde se juegan las bonificaciones ya 21 segundos es una diferencia digamos que difícil de de remontar pero 7 y 9 si se puede si se puede y digamos que no va a ser la típica etapa de paseo para Rodríguez porque los dos hombres del Borac tienen y la ambición de poder conseguir la victoria destacar lo hecho por Egan Bernal puesto 10 a 1 minuto 23 segundos sobre todo teniendo en cuenta de que Egan está trabajando para Carlos Rodríguez luego de su mala crono individual el pasado día viernes Egan Bernal pues se limitó entonces a trabajar por Carlos Rodríguez teniendo en cuenta que era el hombre que tenía más chance ayer lo vimos trabajando para él y sin embargo se mantuvo en los primeros lugares y logró meterse y permanecer en un top 10 de una clasificación general donde seguramente si no pasa nada de traciclístico va a terminar allí señoras y señores mis amigos de Costa Sicrim le vamos a dejar todo el resumen completo de la etapa cuando termine en la parte superior izquierda allí le vamos a dejar el resumen mientras tanto le dejamos con este video para que siga conectado con nosotros ya nos vemos